En este espacio de Claudia Contreras estamos para disfrutarlo, para que cada día el universo te abra las posibilidades o te las detenga en las cosas que no, que puedes ahora sí que cambiar Para ti cáncer, andamos con problemas, a lo mejor de algún problemilla de mandas, de papeles, de bronquillas por ahí que se pueden solucionar Cuidado con las firmas, cuidado con lo que te hacen firmar con unas letras pequeñitas, puedes estar sufriendo de bronquillas así como de papeles, de una demanda, acaso cáncer Bueno, pues eso se va a solucionar, no te metas en conflictos Si hay que ya, ahora sí que atorarle, busca un abogado, defiéndete el universo está de tu lado y deja de estarte preocupando por los centavos cuando se te están yendo los miles de oportunidades, cáncer con...